buenos días y bienvenido de nuevo a mi canal a un vídeo más hoy hoy estamos en un ibiza de los modernos vale así está el ibiza de los modernos y aquí tenemos ese problema vale compruebe la luz diurna de posición izquierda quédate aquí y te enseño un fallo que es bastante común en estos coches y por cambiar una simple bombilla te puedes cargar el faro vale quédate y te enseño como podéis observar esa es la luz diurna derecha vale desde ibiza y aquí en la luz diurna izquierda no le funciona como bien dice en el cuadro vale no le funciona porque supuestamente se ha fundido la la bombilla o hay otra cosa más vale o nada la voy a intentar a ver si se puede ver adentro la luz de posición izquierda va metida en este este sitio del faro vale ahí no se puede ver bien pero yo ya sacado ya el casquillo vel para enseñar cómo está la luz vale y luego tengo un faro que tiene el problema este que el cliente se ha cargado por intentar montar de nuevo la bombilla después que se ha roto la bombilla vale ahí hay que tener muchísimo cuidado que por forzar eso se puede se puede cargar el faro como podéis ver ahí tiene unas conexiones que están también un poquito quemadas ya vale y aquí tenemos lo que es la portalámpara de esa bombilla vale la bombilla es esa que como podéis ver está quemada y el tipo de bombilla es lo que pone aquí w 21 w vale ese es el tipo de bombilla que monta aquí vale como podéis ver es una bombilla de un filamento vale que está quemado que está rota pero lo que quiero enseñar yo donde está el problema y he cambiado varios de esto vale como podéis ver aquí se calienta mucho el casquillo vale yo recomiendo comprar uno nuevo que vale 6 euros en seat cada vez que se rompe la bombilla y cambiarlo con todo poner uno nuevo vale y hay que tener cuidado cuando se saca esa bombilla ponerla en la misma posición vale como podéis ver tiene unos unos de estos sobresalientes que hay que ponerlo en la misma posición si no se mete ahí dentro en la misma posición se rompe lo que son los contactos de dentro y ya podemos tirar el faro a la basura vale a continuación os enseñaré un faro que un cliente la la roto por no saber montar ese tipo de bombilla vale como digo yo para algunas bombillas de los coches modernos hay que hacer algún curso para montarlas vale ahora os enseño la referencia del casquillo que lo compraron seat y os recomiendo que lo cambies bueno pues aquí tenemos la cajita del casquillo nuevo aquí está la referencia vale esta referencia eso sirve para dos lados izquierdo y derecho este es el casquillo nuevo como podéis ver las conexiones están están bien vale eso con el tiempo se quema y ahí tenemos la bombilla yo compro marca elite que sirve vale las bombillas son estas vale de un filamento vale 12 voltios 12 w vale eso con eso mira ahí lo pone esos son las bombillas que que monta los nuevos ibiza en las luces diurnas ahora os enseñaré el faro que lo han cargado por no saber montar las bombillas vale ese es el faro del ibiza vale ese es el faro aquí lo tenéis vale normalmente el faro viene así en el coche vale lo dejamos así como viene el coche vale y aquí es el hueco que os enseñé antes vale el hueco vale voy a dejarlo así para que se vea bien como lo han cargado vale miráis ahí por no saber montarlo ha roto todo lo que es aquí vale han intentado meterlo meterlo eso vale eso lo ha intentado meter la meteo y la roto pero el problema está que ha roto dentro vale lo que ha roto dentro ya no tiene arreglo vale por eso cuando desmontáis en este coche hay que tener muchísimo cuidado y volver a ponerlo en la misma posición que si no os podéis cargar el faro vale bueno aquí tenemos el nuevo casquillo vale como podéis ver está nuevo nuevo y aquí la nueva bombilla vale esa lo vamos a meter así vale esa es la bombilla vale y ahora no se va a poder ver cómo montarlo ahí pero ese es lo digo que no hay que forzarlo y lleva una sola posición para montarlo correctamente no sé si vais a poder apreciar se mete la mano por aquí voy a intentar a ver si podemos dejar la cámara por aquí más o menos pero este es que es complicado de grabarlo ahí está muy adentro la idea es meter la mano ahí y colocarla en la posición que hemos sacado vale si no lo colocamos en la posición que hemos sacado no lo vamos a poder montar y vamos a estropear el faro vale pues ya está colocado vale esa es la posición en que debe estar colocado el casquillo con la lámpara vale y como podéis observar hemos tenido éxito pues ya como podéis ver en el cuadro tampoco aparece el aviso vale nada más cambiarla se arregló pues nada si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete aquí para más vídeos interesantes d4 d4 d4